Mi hija se embarazó por andar de borracha. Edi le digo que no quiere que su hija Giovanna interrumpa su embarazo. Y vamos a ver lo que ella dice. ¿Están listos, ya cabina? Vámonos, señor Tobar. Vámonos. Que Dios me perdone, pero por andar de c*** onda mi hija se embarazó. Mi madre quiere que tenga un hijo y yo no lo quiero tener. Por una costón me acusan de embarazar a una amiga. Edith, bienvenida. Te presento a Gaby Mejido, nuestra psicóloga, y a David Ruiz, nuestra abogada. ¿Cómo estás? Pues muy molesta, Rocío, y muy decepcionada. ¿Preocupada? Preocupada, dolida, incluso. ¿Por tu hija? Por mi hija. ¿Es tu única hija? No, tengo dos hijas. Una hija de 20 años y Giovanna de 19. ¿Y tu hija de 20 años estudia, trabaja, ya se casó o no? Ella trabaja, no, ella está soltera. ¿Ambas viven contigo? Sí. ¿Eres madre soltera? Sí. Bueno, actualmente estoy con una pareja. Ajá. Yo ya no vivo con el papá de mis hijas. ¿Vives en unión libre con tu pareja? Ajá. Ahorita es mi segundo matrimonio. Ok. ¿El papá de tus hijas se hace cargo de ellas? No, no me ha ayudado. ¿Tú solita las has sacado adelante? Yo solita las he sacado adelante, Rocío. Ajá. Yo me he desvivido por mis hijas, por darles estudio, por enseñarle unos buenos principios. Ajá. Entonces, ahorita a mí me molesta mucho y me siento muy dolida, ¿no? Porque mi hija, pues, me acaba de enterar que está embarazada. ¿Dolida o decepcionada? Pues, dolida y decepcionada, la verdad, Rocío. ¿Qué estudia tu hija? Mi hija, Giovanna. Mi hija, Giovanna, está estudiando el bachillerato. Apenas. Sí. Lo que pasa es que ella reprobó y actualmente, pues, volvió a recursar las materias. ¿Y pretende estudiar alguna carrera universitaria o no? No, pues, de hecho, no tiene nada en mente. ¿Y ahora? ¿Con el bebé en camino? Ay, Dios mío. Ahora, Giovanna, ¿qué pasó con ella? Porque tengo entendido que tenía buenas notas, ¿no? Era buena estudiante. Sí, sí, Rocío. Bueno, mi hija, este, cuando ella empezó a entrar al bachillerato, pues, yo me caso con mi actual pareja. Entonces, ella empezó en su rebeldía, empezó, pues, a ya no entrar a clases, a tener malas calificaciones. Me empezaron a hablar de la prepa donde ella está, que ella no entraba a clases. ¿Cuántos años tenía entonces? Tenía 16 años, 15, 16 años. ¿Y cuántos años tenía cuando se separó, cuando te separaste de tu expareja, de su papá? Ajá. Ajá. Tenía, cuando yo me separé de su papá, ella tenía 13 años. Ok. Y, o sea, cuando tú te separaste, ¿no tuvo ningún comportamiento irregular o nada? No, para nada. Hasta que tuviste una nueva pareja fue cuando ella empezó como que a rebelarse. Sí, sí, Rocío. Cuando yo empiezo a salir con mi pareja, ella se me empieza a poner más rebelde, ella empieza a ir mal en la prepa, ella reprueba materias, no va, no asiste. Incluso yo sabía yo que ella estaba bien, porque ella era una niña muy buena, Rocío. Ella jamás me dio ninguna queja, ni ella ni mi otra hija. Es verdad que empezó a acudir a fiestas, inclusive sin tu permiso, porque te pedía permiso, se lo negabas y se salía por la ventana. Sí, así es, Rocío. Fíjate que yo no la dejaba salir para que ella siguiera estudiando, ¿no? Porque en la actualidad ahorita los chicos toman, se drogan, entonces yo no la dejaba salir. Pero mi pareja, mi esposo me dijo, mira, dale esa confianza a tu hija, empiézate a brindar esa confianza, que haya ese vínculo, ¿no? Entonces la empecé a dejar salir. Cuando yo la empiezo a dejar salir, yo le empiezo a poner permisos para que ella llegue a una hora, incluso 11 de la noche era lo más tarde que ella podía llegar a la casa. ¿Las cumplía? En esos momentos sí las cumplía. Ah, qué bueno. Sí, pero después ella empieza a llegar a las 3, 4 de la mañana. ¿Sin tu permiso? Sí, mi permiso. ¿Siendo menor de edad? Sí, siendo menor de edad. O sea, una vez la tuve que ir a traer de un baile, de un perreo, muy tomada, porque se me salió... ¿Cómo? O sea, ¿hay bailes específicos de perreo? Sí, sí, ahí por donde vivimos hay bailes. ¿Clasificación? Sí. Sí, Rocío. Deben de terminar con tracturadas, ¿no? De la cara. Imagínate, te bailas dos y ya estás con dolor de corvas y mañana se le zafa la cadera o qué. Pues sí, Rocío, como la relación. No sabía yo eso, perdón. Sí, ahí por donde vivimos, ahí perreo. Entonces ella, pues ella se salía cuando yo... O sea, ya nos íbamos a dormir. Ella se iba a su recámara. En una ocasión me tocó que fui a ver, porque le iba yo a encargar unas cosas para el siguiente día, porque yo me voy a trabajar. Entonces cuando yo llego y me fijo, veo la cama pues muy boluda. Y se me hace curioso, yo levanto las cobijas y pues eran las almohadas, ¿no? Y la ventana estaba abierta. O sea, ella se me salía. O sea, pintó el cuerpo de ella, pero se te salió. Sí, 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 se me escapó. ¿Qué hiciste en ese momento? No, pues a mí me dio muchísimo coraje, Rocío. Se te sale de la casa y... ¿a qué hora llegó? No llegó. En esa ocasión no llegó, Rocío. No, no llegó. Ella, como yo te comentaba, ella llegaba a las 3, 4 de la mañana y en esa ocasión... ¿Y en esa ocasión ni siquiera regresó? No, no llegó. Dios santo, qué miedo. ¿Qué fuiste? ¿A interponer una denuncia? Pues yo fui a buscarla. Ah, no, porque no te la permiten, ¿verdad, David? Hasta los tres días. Después de 72 horas es cuando se puede emitir una denuncia o alguna alerta de búsqueda también. Afortunadamente hoy las redes sociales nos ayudan y nos apoyan a poder compartir información antes de tener que esperar alguna advertencia, ya sea de secuestro, de desaparición o de búsqueda de algún hospital, pero lo primordial es no esperar a que ocurra este plazo, sino movernos de inmediato. Aunque sea a través de redes sociales, mientras transcurren las 36 horas que por ley. Sí, no, incluso yo no sabía yo ni quiénes eran sus amigos, yo no sabía... Sí, porque yo te digo, yo la hacía yo una niña buena, porque ella iba bien en la escuela. No, pero aunque sea niña buena, sí tienes que conocer a los amigos. Pero, ¿qué crees, Rocio? Que ella jamás me dijo quiénes eran sus amigos. Yo le decía, yo, es que ¿con quién vas a salir? A mí, dime el nombre de los amigos con los que vas. Y no. No, pero es que tú no los conoces y jamás me dijo. Entonces, en esa ocasión, pues la verdad, sí le pegué. Cuando ella llegó, le pegué y me dijo que no tenía yo por qué pegarle, que ella ya estaba grande, que ella tenía que disfrutar de la vida, que porque ella no quería estar frustrada como yo. ¿Grande a los cuántos años? ¿16 tenía? Tenía a 16. Uy, sí, qué grande, ¿no? Ya independiente la mujer. Ahora, sí tiene cara como de muy inocente, lo estamos viendo en pantalla. Y no parece una niña rebelde. No, tú a la vez es una niña buena, Rocio. No, pues ahí está, mírala. Voltea a verla. Que de hecho se parece mucho a ti, ¿no? Se parece bastante a ti. Se parece bastante. Oye, ¿y ella tenía novio, no tenía novio? No, en ese tiempo no tenía novio. Que yo sepa, no, Rocio. ¿Pretendientes? Pues sí, muchos chamaquitos de por la vecina. Porque digo, guapa es, ¿no? Sí, 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 Rocio. ¿Y qué pasó entonces después? Pues después fue cuando ya se me empezó a salir del huacal, cuando ya no llegaba. No, del huacal se te salió a los 16, más bien ya andaba suelta la gallina por ahí, ¿no? O sea, ya no había manera. Pues ya no, e incluso yo ahorita, pues estoy muy molesta porque me voy enterando. O sea, yo la empecé a notar rara. Ajá. Empecé a ver que ella dormía de más, que la comida le daba asco. Entonces, pues a mí me sorprendió, ¿no? Y le dije que sí estaba embarazada y ella me lo negó, me dijo que no. Entonces, pasaron más días y ya fue más en dormir, en que a veces se le antojaban las cosas. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Te voy a ir a hacer una prueba. Primero le hice una prueba de farmacia y salió positiva. Entonces, yo no quise aceptar, dije, no, a lo mejor algo pasó, ¿no? ¿Cómo mi hija va a salir embarazada? Oye, ¿y ahí te platicó algo o no? Sí le dije, no, no me dijo nada. ¿Cómo y entonces? Yo le reclamé, oye, ¿por qué me está saliendo la prueba positiva? Y me dijo, ay, mamá, tú sabes que yo siempre he sido irregular en mi periodo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con que salga una prueba positiva? Puede tener un retraso, que no tiene nada que ver con que salga una prueba positiva de embarazo. Pues la verdad, Rocío, pues yo todavía creía yo en mi hija, ¿no? Porque yo le hacía yo una ingerda. ¿Es en serio que sí caíste en esa? Sí, en verdad que sí, Rocío. Díjate lo que es una madre, lo que queremos creer las mamás. Sí, pero ya después de eso le fui a hacer la prueba de sangre y pues sí, la llevé al doctor y el doctor me dijo que estaba embarazada. Pues yo indignada y decepcionada, pues yo le pegué, Rocío. La verdad sí le pegué, que yo quería yo sacar mi coraje, mi frustración, porque dije, no es justo que todo lo que yo sufrí con su papá, ella me esté pagando así, Rocío. ¿Era la segunda vez que la golpeabas? Sí, era la segunda vez. La segunda vez que se te fue de la casa, sin tu permiso, y esta vez que te enteras que esté embarazado. Entonces, pues yo no, o sea, en esos momentos mi reacción fue pegarle, ¿sí? Porque dije, o sea, ella ya vio cómo sufrí yo con su papá, yo me he desvivido por ellos, he trabajado por ellas para que ellas tengan algo mejor y tengan un buen futuro. Y con esto me paga, Rocío. Ahora ella quiere abortar y yo vengo aquí para pedir tu ayuda, que tome una terapia psicológica y exigirle al papá de mi nieto, porque ya es un ser vivo, que responda. Porque ella no me quiere decir quién es el papá, Rocío. Yo le he dicho que me diga que vamos a ir a hablar con los papás de él para que se haga responsable. Pues sí, sin embargo, te tengo que decir algo, y yo no sé cómo vais a tomar la noticia, pero es una realidad. Nadie podemos decidir sobre el cuerpo de Giovanna. Digo, Giovanna, ella misma es quien tiene que tomar la decisión. Terapia psicológica cuenta con ella y sí, yo creo que valdría la pena, pero es una decisión que tendremos que respetar, porque es ella quien tendría que lidiar con ese bebé en caso de que decida tenerlo o no. Ahora está a muy buen tiempo de interrumpir el embarazo, si es que lo decide hacer, pero también está en el límite del tiempo. Sí, Rocío. Porque si no lo hace, pues ya no lo hizo. Perdón, pero es que en mi familia jamás se ha visto un aborto, Rocío. O sea, y eso es un pecado. O sea, es algo que Dios, pues para Dios no es algo bueno, ¿no? Eso es algo, pues del mal. A mí me inculcaron con esas creencias de que si Dios te dio la vida, Dios te la puede quitar. Pues sí. Pero ella, ¿quién es para quitarle la vida a un ser humano? Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo y te voy a compartir algo bien personal. Yo creo que algunas generaciones tenemos ciertas creencias, ¿no? Sin embargo, ya las actuales generaciones no piensan igual que nosotros. Entonces tenemos que guardar mucho respeto. Así como ellos guardan respeto a nuestras creencias. Gracias. Gracias. Gracias.